Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer algo diferente porque voy a enseñar un tutorial de Procreate. Y antes de empezar en la cajita de descripción voy a dejar las redes sociales por si queréis compartirme vuestro dibujo. Y ahora sí, empezamos. Primero, bueno ya estamos en Procreate y vamos a darle al símbolo más de la derecha para crear nuestro lienzo y vamos a darle al que pone que es cuadrado. Ahora vamos a la llave de arriba de la izquierda, le damos a lienzo y abajo vamos a habilitar donde pone guía de dibujo. Lo primero que vamos a hacer es el boceto. Para ello escojo un color gris, ahora mismo no importa tanto el color así que puedes tomar el que quieras. Voy a pinceles, boceto y escojo el lápiz 6B. Vamos a hacer el vaso así que para ello vamos a partir de un rectángulo. Ahora hago un semicírculo en la parte de arriba. También hago un rectángulo muy alargado para la pajita. Ya tenemos la forma así que ahora vamos a ir retocando para que se parezca un poco más a lo que queremos hacer. El vaso es más estrecho al final así que lo que voy a hacer es una línea en diagonal y para que te salga totalmente recta sólo tienes que mantener pulsado con tu péncil sin levantarlo y pues ya automáticamente se te va a volver una línea recta. Entonces la puedes mover y colocar donde quieras. Dentro voy a hacer el líquido y para ello no voy a hacerlo totalmente pegado al vaso sino que voy a darle como su forma propia para que sea así como más interesante. Quiero añadir fresas dentro de digamos mi batido pero ahora mismo no voy a hacerlas en plan súper detallada así que sólo voy a marcar el sitio con óvalos para ver cómo quedaría. Ya tengo el boceto como lo quiero entonces cuando ya lo tengamos es muy normal que a lo mejor el boceto no esté totalmente centrado. Para hacerlo más grande y más centrado y ya colocarlo en el sitio que quieres vamos a darle a la flecha que hay arriba a la izquierda que es una flecha de ordenador que es la herramienta mover. Abajo nos salen opciones y vamos a escoger la que pone uniforme que es la segunda que está señalada en azul y ahora sólo desde una esquina lo voy a redimensionar y lo voy a poner más hacia el centro. Seguimos y vamos a repasar el boceto. Nos vamos a capas. En la capa de nuestro boceto al lado te aparecerá una letra entonces vamos a pulsar sobre ella y se nos van a abrir opciones. Lo que vamos a hacer ahora mismo es simplemente deslizar hacia la izquierda la opacidad para que nuestro boceto se vea menos y así nos sea más fácil pintar encima porque nuestro boceto ahora va a ser nuestra guía. Vamos a pinceles, caligrafía y escogemos el pincel llamado monolínea. Vamos al color y voy a escoger un morado oscuro. Si quieres escoger el mismo color que yo te voy a dejar aquí el código y este código de color lo tienes que introducir aquí. Ahora empezamos a repasar todo. Vamos a hacer las líneas finales del boceto. La parte de la tapa no es transparente así que voy a borrar las líneas para que no se vea la pajita. Cuando tienes que hacer dos cosas y quieres que te salgan iguales porque quieres que tu dibujo sea simétrico, por ejemplo las orejas, lo que vamos a hacer es primero hacer una. Yo les quiero poner unos corazones dentro así que voy a usar los pinceles peach y voy a poner el corazón. Quiero girarlo un poco para que vaya en la misma dirección que la oreja. Para eso vamos a usar la herramienta de lazo que es esta que hay aquí arriba también a la izquierda y se parece al lazo de GoodNotes ¿vale? Así que no vais a tener mucho problema. Simplemente rodeamos el lazo. Cuando esté rodeado seleccionamos la herramienta de flecha que si os acordáis es la herramienta de mover, de modificar. La seleccionamos y simplemente rotamos el corazón. Ahora que ya tenemos la oreja y queremos otra exactamente igual, nos vamos a capas, deslizamos la capa hacia la izquierda y nos sale la opción de duplicar. Le damos, ahora está duplicada y queremos moverla obviamente al otro lado. Para ello volvemos a usar la flecha. Voy a hacer exactamente lo mismo con los ojos. Para hacer la fresita dentro de mi batido voy a utilizar el sello de fresa que también es del pack peach. Voy a crear una nueva capa y como quiero poner cuatro fresas, lo que voy a hacer es duplicar la capa. Duplico y le doy a la herramienta de mover. Muevo la fresa donde quiero y pues así sucede, sucede, no me sale, sucesivamente. Me cuesta muchísimo hablar con la ortodoncia, en serio, me he dado cuenta de eso y llevo meses que no no me salen las palabras y que lo siento mucho. Como estáis viendo también añadí algunas estrellas al igual que hice con la fresa y bueno todo esto está muy desordenado así que vamos a ponerlo todo lo morado, o sea lo que hemos hecho vamos a ponerlo en una sola capa. Deslizamos todas las capas que tengan nuestro trazo morado hacia la derecha. Como veis se están poniendo azules, eso es porque las estamos seleccionando. Y ahora vamos a hacer como una especie de pellizco de pinza con los dedos, como literalmente si quisiéramos juntarlas porque es lo que queremos. Así que ve haciendo esto de la pinza hasta que todas las capas estén en una sola, menos la del boceto, ¿vale? La del boceto no. Ahora para que el boceto no nos moleste mucho le damos al cuadradito con un tic y entonces lo que va a pasar es que el boceto va a estar invisible, no se va a ver y así ya no nos estorba. Vamos con el color. Hacemos una nueva capa y la vamos a poner debajo de nuestro trazo morado, debajo. También en este momento voy a cambiar el color del fondo, para ello solo a la capa que pone fondo, tal cual le das clic y eliges el color. Empezamos a colorear, voy a escoger un rosa para lo que sería el líquido de mi bebida. Estoy primero haciendo el contorno porque cuando son cosas muy grandes para colorear, lo que hago es arrastrar el círculo de color de arriba, lo arrastro por la pantalla hasta digamos el líquido, hasta lo que quiero colorear. Suelto y pues se rellena entero solo. También coloreo la pajita pero solo coloreamos las zonas que estáis viendo. Ahora hacemos otra capa y le bajamos la opacidad y ahora sí coloreamos el resto de la pajita con el mismo color que estabas, tal cual pues ahora ya sí coloreamos el resto. Vamos a crear otra capa para pintar el vaso de blanco. Le bajamos la opacidad porque si no, no se va a ver el líquido y esta capa va a estar, esto sí es como más importante, justo debajo de la capa de líneas morada. Hacemos una nueva capa para las fresas simplemente porque no quiero mezclarlas con el color del líquido porque luego vamos a hacer un degradado. Y coloreo también las estrellas. Listo, ya tenemos los colores base. Antes de continuar voy a hacer el degradado del líquido solo un poquito para que no se vea tan plano. Es muy fácil, vamos a la capa del líquido. Pulsamos sobre el cuadradito donde se ve la miniatura, nos salen opciones y le vamos a dar a la opción seleccionar. Vamos a pinceles, aerógrafo y tomamos el primero. Usamos un color más oscuro que el del líquido, un rosa más oscuro, más fuerte y lo vamos a aplicar así a poquito por la parte de abajo. Tal cual estamos con ese pincel y con la capa seleccionada, vamos a tomar un morado y vamos a dar un poco por la punta de las orejas y también vamos a hacerle unos coloretes a nuestro gato. Ahora sí, vamos a quitar la selección dándole al icono, el que hemos usado para el lazo, este de aquí. Vamos a empezar con los retoques para dejar esto un poco más vistoso. Hacemos una nueva capa encima de la capa del vaso, pero debajo de la morada. Le damos a la letra de la capa y como sabéis se nos abren opciones. Pues bien, vamos a ir a una opción que hay arriba que se llama multiplicar, así que tenemos que deslizar un poco. Tomamos un color morado, también vamos a bajar la opacidad un poco a la capa, más o menos a la mitad. Ahora vamos a hacer líneas en la parte derecha de nuestro dibujo, como todo hacia allá. Vamos a hacerlas por las fresas, por el líquido, por la pajita, por el vaso, por el gato, todo, todo líneas. Y todo como por la parte tirando hacia la derecha. Ahora, en otra capa que la vamos a poner justo debajo de la capa que hemos hecho ahora, la que hemos puesto líneas moradas, ¿vale? Pues debajo. Yo la he puesto encima, pero luego la cambio a debajo, ¿vale? Entonces, para que lo sepáis, va debajo. Tomamos un color blanco y el mismo pincel monolínea, eso no lo vamos a cambiar. Y vamos a hacer también líneas blancas, pero en la parte contraria a las líneas moradas, ¿vale? Aparte, si quieres darle un toque más como de brillito, pues puedes hacer en las mismas líneas un semicírculo y un puntito al lado, ¿no? Por ejemplo, como lo que estoy haciendo en las fresas, pues así. Voy a usar mi pincel de brillo para ponerlo por todo el líquido, el que viene en el pack peach, el que se llama brillo 1. Ahora, siguiendo con el pincel blanco, con el monolínea que estábamos antes, también voy a añadir circulitos en el líquido. Solo nos queda el detalle de la etiqueta que hicimos en nuestro boceto, solo nos queda la etiqueta. Para ello, vamos a crear una capa encima de todo, de todo, incluso de lo morado, o sea, la primera. Con blanco vamos a hacer la etiqueta. Si te sales un poco, pues puedes borrar para que las líneas moradas se sigan viendo y aparte voy a añadir líneas moradas también en la parte de arriba y de abajo de la etiqueta como para bordearla. Hacemos otra capa y aquí vamos a poner un texto, vamos a escribir algo para que quede más adorable. Para que el texto no quede tan tan plano, vamos a ponerle una sombra, es muy muy fácil. Vamos a duplicar la capa del texto, ya sabéis duplicar, ¿no? Eso ya lo llevamos bien, hemos duplicado mucho hoy. Le damos al cuadradito, se nos abren las opciones y le damos a seleccionar. Ahora con un color rosita voy a pintar las letras. Como la capa está seleccionada, solo se me van a pintar las letras y estáis viendo que el resto del vaso no se está pintando. Ya que las tenemos rosas, vamos a ir a capas, vamos a ir a la capa de abajo, la que tiene letras moradas, vamos a darle a la flecha y vamos a moverlas. Vamos a moverlas un poco así para dar un efecto sombra, efecto como que parezca más 3D, ¿no? No sé cómo decirlo, pero ahí lo estáis viendo. Y listo, ahora para el fondo, algo que es muy común en mí, es hacer fondos de rejilla. Para ello nos vamos a los pinceles, escogemos los que pone texturas y ahí escogemos el de rejilla. En una capa abajo del todo, o sea, ponla abajo porque obvio la rejilla va por debajo, no vas a poner la rejilla encima del vaso, la queremos abajo en el fondo. Así que en una capa abajo del todo, pues pintamos sin levantar el pencil, ¿vale? Para que la rejilla nos salga uniforme. Y pintamos todo el fondo. Y cómo no, voy a añadir nubes, porque estas nubes también son muy típicas mías, que siempre muchas veces las añado en los dibujos, así que las voy a añadir aquí también. Y listo, ahora sí, os prometo no hay que hacer nada más, ya tenemos el dibujo. Ya si quieres compartirlo en redes o con tus amigos incluso, te recomendaría que le pusieras tu nombre. Puedes hacerlo con la herramienta texto que hay en el icono de la llave. Ahí le das a añadir texto y pues escribe, es normal. Vamos a darle otra vez a la llave, a la opción que hay arriba compartir y seleccionamos JPG. Y ahora sí, pues lo guardamos como imagen en nuestro iPad o lo pasamos al correo o ya según. Bueno, equipo Peach, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido y que podáis hacer vuestro propio dibujo adorable. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os mando un millón de besos y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!